Sumo ¿Paso compa? ¿Donde vas o que? Después se llama Sumo Sumo, Sumo, te la Sumo Se trata de a ver quién se tira primero para abajo ¿Dónde vas que ir para arriba? ¡Este muchacho! ¡Muchacho! ¡Ja, ja, ja! Este muchacho no va a poder... ...tirar ¡Ale muchacho! Creo que aquí falta el Conan, ¿no, güey? Tiene un tercer carro ahí Tiene tres equipos ¡Ya, güey! ¡Déjate! ¡Puta madre! ¡A verga, puto! ¡Verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Hí, ja, ja! ¡A la verga, güey! Segunda ronda, ¡ah, pues! ¡Vaya, pues, men! ¡Vamos a darle, pues! Y estamos grabando, ¿eh? Estamos en vivo, güey ¿No quiere mandar saludos? ¡Saludos a la Dinamita! ¿Qué más? ¿Quién es esa, güey? ¡Hola, Maggie! ¿Y por qué le dices así? ¡Dinamita! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me hagan zorrillo! ¡Hasta el maricón, el vato! ¡Dale! ¡A chinga! Pues, tú dale, güey me iba destruyendo, mira empujame ese helicóptero que pedo es de refri ay 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 lo bueno es que no estaba grabando así, oh shit mhm lo bueno es que no estaba grabando así, oh shit lo bueno es que no estaba grabando así, oh shit lo bueno es que no estaba grabando caí en tu juego este rato pero ahorita ya no we mi madre no 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 si no te caes por lo menos este se incendia esta madre no 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 no